Los gobiernos de Ecuador y Reino Unido podrían reanudar el diálogo sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que inicia este mes en Nueva York. Durante una conferencia de derechos humanos realizada este jueves en México, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, se refirió sobre el diálogo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Además, informó que podría reunirse con su par británico, William Haggett, durante la Asamblea de la ONU para abordar el caso de Assange, a quien Reino Unido le negó el salvoconducto. Y hemos consultado informalmente si el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido estará en esos días en Nueva York. Si está allá, pues tendremos oportunidad de conversar. Nosotros queremos restablecer el diálogo en el más alto nivel. Antes lo hacíamos a través de funcionarios de la Cancillería, pero ya el tema puesto, como ha sido puesto a nivel internacional, creemos que es importante tratarlo a nivel de los cancilleres. De tal manera que si es que coincidimos en las fechas, pues lo haremos allá en Nueva York.